El centro de Santiago es el ejemplo claro de la vida que recuperó la ciudad al pasar a fase 3. Pero ahora mira de cerca la etapa de apertura inicial considerando las cifras. Estadios, discotecas y restaurantes son parte de los panoramas que están a la vuelta de la esquina. Por eso es que debemos saber cuáles son las restricciones del plan paso a paso en fase 4, tomando como ejemplo la comuna de Rancagua que este sábado entra a apertura. ¿Qué cantidad de personas se puede reunir en un hogar? Con desplazamientos libres y viajes entre regiones, muchos vuelven a sus hogares, por eso deben considerar que se podrán reunir un máximo de 20 personas sin su pase de movilidad o 40 con el documento en las casas particulares. ¿Con cuántas personas me puedo reunir en un restaurante? El tema de los aforos bien lo saben en Juan y Medio en Rosario, restaurante insigne de la región de Ojilles, local que desde la atención en el auto han pasado a reabrir sus comedores. En este lugar, más allá de que en fase 4 se pueden recibir a vacunados y no vacunados tanto dentro como fuera del recinto, el pase de movilidad será fundamental. Cuando quieren ingresar el público a comedores, se pide la vacunación completa en la credencial o el tema mejor en el teléfono, que se pueda demostrar que tienen la vacunación completa. Los espacios cerrados y abiertos al público deben tener presente que la distancia entre mesas será de 2 metros. Además, en Rancagua ya se preparan para volver a las pistas de baile. Poder tener más aforo y poder hacer que la gente baile finalmente es algo que esperábamos hace mucho tiempo. Lo más importante es que todos tienen que tener su pase de movilidad. Nos sirve tener una dosis o dos dosis y que no hayan pasado los 14 días. ¿Se puede ir al estadio? Algunos estadios podrían estar recibiendo público para el 15 de agosto. Es el caso del teniente de Rancagua, donde se exigirá el pase, una declaración jurada, carnet de identidad y entrada para ingresar al recinto. Alrededor de, como te decía, de 3.100, 3.116 personas en el estadio, nos va a permitir volver a tener ese público que siempre nos acompañaba. ¿Y qué pasa con las clases presenciales? Continúa la libertad de los padres para decidir si mandar o no a sus hijos a clases presenciales. Sumado a esto, lugar esta atención al público y el comercio verán aumentados los aforos permitidos en comparación con la fase 3. Considero que las medidas que se han tomado no son las correctas. Relativamente bien, porque la verdad que el encierro para muchos realmente es agotador. Yo creo que Chile debería tomar un cierto resguardo con el asunto de la fase 4. Este sábado, 103 comunas estarán en fase 4, tras un largo 2020 en cuarentena. Situación que si bien es motivo de preocupación para algunos, para otros es el respiro que tanto necesitaban. Y espero pronto estar acá con todo el público que hay en la plaza. ¡Grrrr!